Música Acá estamos viendo una huerta que empezó aproximadamente hace dos meses Bueno, empezó con preparación de camellones, se hizo la plantación de algunas plantinas de lechuga, selga y bueno, fuimos creciendo de a poco con un grupo de chicas somos seis chicas que estamos trabajando en esta huerta nos organizamos en diferentes grupos para venir a trabajar, hacer el tema de riego siempre tenemos algunos inconvenientes porque bueno, es un proyecto que está empezando pero bueno, le vamos poniendo mucha voluntad para llevar adelante este proyecto que nos gusta hacer Somos seis las chicas que trabajamos hay chicas que también tienen trabajo aparte entonces cada cual tiene, tenemos que organizarnos a los horarios que todas podemos entonces hay tres grupos que venimos de a dos a veces hacemos el riego por la mañana, las que ponen por la mañana y si no el riego se hace por la tarde siempre una vez al día vamos cambiando los grupos Bueno, ahora surgió esto de la huerta que nos dio un trabajo y a mí me salvó el mucho porque el tema de la cuarentena me había sacado muchos trabajos, me había quedado así que ahora esto puedo sobrevivir Por ahora hemos arrancado con la siembra de hortalizas la idea es terminar con frutales, producir batatas, papas, todo lo que es el consumo familiar lo que las personas necesitan día a día, lo que se puede abastecer al pueblo pero bueno, vamos a ir creciendo de acuerdo a la tecnología que podemos ir implementando por ahora la siembra de hortalizas fue lo más práctico y lo más sencillo por el tema de riego pero bueno, de a poco vamos a ir creciendo Hemos aprendido un montón porque no es lo mismo hacer la quinta en casa desparramar la semilla y esperar que crezca a como se trabaja acá, que es diferente o sea, vemos como la diferencia de como crece una planta al no tener todo junto al darle el espacio que realmente necesita digamos como estar bien hecho desde el primer momento Ah, sí, bueno, la huerta se llama huerta de las delicias y el objetivo por ahora estamos produciendo para abastecer las familias pero bueno, la idea es poder producir para abastecer el pueblo y que no tengan que estar comprando, bueno, verduras a tan alto precio El objetivo es que la gente compre más barato y lo natural, que salga lo natural ¡Gracias! 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 ¡Gracias!